hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos acá nuevamente en casa del niño javier ahí para las personas que pasaron a ver el vídeo anteriormente cuando venimos a grabar acá pues el día de hoy estamos aquí con doña erika hace un momentito la venimos a buscar hasta aquí buenas 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 tardes qué tal amanecier hasta ahorita hola javier hola ahí está había comiendo qué estás comiendo para mí tu pita ¿Cómo ha estado doña Erika? Pues aquí Bien, eso es bien Pero sí, aquí es donde le comen a estos niños ¿Y con el nene cómo va? Pues viera que ahorita estaba viendo ahí que tengo que ir a visita Para ir a visita para el quince, me dijeron que lo quería ver en psicología Nosotros hoy pensamos que andaba corcita No Sí, me fui a jalar un poco de leña ¿Cómo le hace con el nene? Me lo llevo un chingado ¿Tú? ¿Usa perraje? ¿Usa perraje? No ¿Cargador? ¿Pero ahí va bien protegido? Sí Pero no Esos son piquetillos de San Juan Sí Sí, porque se vio aquí ¿Usted? Sí Fabi Hola, papá Bien Hola, Fabi Sí Mira, mami, usted tiene sus piquetitos ¿En el micrófono? Ah, ¿quiere el micrófono? Le llama mucho la atención el micrófono ¿Ustedes han visto? Se los ponen ahí Sí Rapidito ¿Ustedes no habían venido aquí o no? Ella no había venido De verdad, ¿eh? El día en que habíamos grabado los videos aquí fue el día sábado, ¿verdad? Sí Sí Yo andaba estudiando Sí Y andaba estudiando Ahorita en la mañana está bien Sabadito ¿Quiere comer solito? Sí ¿Qué? ¿Qué chicas, Fabi? Tornita, mami, ya ¿Es bien? Le decís un pedacito Sí Sí ¿Era la hermanita, o? Sí Sí Sí, hermanito Ajá Con tres y sobra Se la llevaron para las trochas La vinieron a traer los abuelos Ahorita acá, solo ustedes Solo entre los miembros Ajá Venga, a su comida Ajá, ¿y ves? ¿Tú quieres seguir comiendo? Sí Muy bueno ¿Cómo lo tiene el besito? ¿Tan lejos para ir a traer leña usted? Ah, todo este cajón al fondo ¿Qué es el cajón al fondo de ella? Al rastro Ajá Sí, ese rastro No sabía yo que Raúl hizo el de allá Yo no sabía el rastro, pero sí No, tampoco Es que el rastro, ese alustante estazadero El rastro de vaca, pues, toda la garita que viene por aquí está uno Ah, bueno Hasta ahí dando Hasta ahí Y se va a caminar Ajá, me lo llevo ahí a esa misma Ay, con la... A los tres, sí, sí Ajá ¿A los tres se lleva? Sí, a los tres ¡Muy bien! Es poco lo que traigo, pero bueno, me cuesta Y los tres están pequeños Sí Pero la grasa suele, acá sí ya ha movido bastante ¿Ya trae en tu palito? Sí ¿La nena grandecita cuánto años tiene? Ella tiene ocho ¿Ocho? Ajá Y el bebé tiene tres Y el bebé tiene siete meses ¡Muy bien, mi amor! 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 ¡Muy bien, papá! ¡El micrófono, mi cielo! ¡Javi! ¿La curiosidad? ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi! ¡Como está bastante piceteado! ¿De verdad? ¡Sí! Y viera que le vea como alergia ¡Mmm! ¡Porque aquí le picó un y ya ve! ¿Cómo se? ¡Muy bien, Blanquita se ve en la cama! Y al sacarlo al sol es peor Porque eso lo duele un poco Para ir algo temprano Porque el sol ya fue Sí, porque usted me dijo que acá vive con su papá Ajá, antes eran los trabajantes Ajá Para las personas que no hayan visto el video Pues ella es doña Erika Es mamá soltera Con tres niños Y pues el otro día pues expusimos el caso de Javier Él es un niño con el sin... ¿Cómo? Él es de CIDH En otras palabras si no lo puedo pronunciar Pero si ahí tengo los carnes Sí Peroncín Es que pedí el caso de Javier Porque casi no lo puedo pronunciar Es muy enredado Sí Ya terminé Ya terminé ¿Qué quiere ganar? Pues mira que va a ser bien Sí, sí ¿Qué lo quiere jugar? Digo, ¿no? Ajá ¿Será que lo tira? ¿Lo tira? ¿Cómo comen los deberes? Tira A ver si ponen el plato en la cabeza Ajá Vaya 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 tan Con las dos manitas Con las dos manitas Con mamá Con las dos manitas Con las dos manitas ¿Qué le quedó aquí hasta aquí a mí? Ajá 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 Y los que tocas Y ella me ayuda cuando me voy Para la cafetera Y como ella hace que a mis niños Ajá Ajá ¿Y cuántos años tienen sus papás, doña Erika? Mi papá tiene 54 No, 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 no del hermanito por hacer que no nos piquen los zancudos si no es tu cote estas haciendo mire que bueno se toma sabe ustedes me están engordando bien delgadito esta vez creó la neumonía cuantos tiempos tiene un hijo años siete meses tres pochitas le tiene agua tres pochitas le tiene en la mesa y un bote de leche de que leche le daba a él le dejaron una pellachina pero como es muy caro yo no lo logro comprar y la abuela me dijo que le podía la nido pero sin las cosas es muy caro y esta no está grande la pedí azúcar pero esta muy cara pero si agarro la de la otra si, porque le he hecho con azúcar si, es bien delicado si, porque le le quería poner la nido normal pero le da diarrea y un poco si y una cosa si ven y comen que me gustó que me gustó que me gustó que vino la otra vez que vino y no vino y todos venimos ¿es que quedaron las otras mujeres? si, es que todos los grupos y ahora andan ellos en otros lugares y nosotros venimos a aprender las dos cosas solo no van a la chinguita y el pongo si y la Daniela no la va solo David y las patadas las chinguitas a mí solo que no van a ser andadas las patadas y el pato era todo no, no ay, no, qué picado ¿es tú? y si lo terminó todo uy, cuidado, Javi está bueno, el agua es este que me lo quedaron a la hora del almuerzo venimos a encontrar a Javi y ya se me entró la tarde la tarde está ahora a las once y media le tiramos su comida ¿y usted va a comer? todavía no hacer unos huevos, hija ¿no ha hecho almuerzo no? todavía no solo almuerzo ajá después les iba a hacer los almuerzos sí aunque son huevos huevos acabo de poner frijoles no 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 no